Primera foto familiar oficial, Hilary Duff y su marido posan con el pequeño Luca. En su cuenta de Twitter, la joven actriz ha querido compartir una foto con sus seguidores, en la que aparece sonriente y posando con su marido y su hijo en una instantánea muy dulce en blanco y negro. Llevando un jersey de rejilla y el pelo suelto coge en brazos al pequeño Luca junto a Mike, quien la rodea con el brazo. La antigua estrella de Disney Channel dio a luz a su primer hijo el pasado 20 de marzo, y tanto ella como su marido Mike Conry le dieron la bienvenida con gran alegría. No obstante, ella misma reconoce que no le gustó mucho estar embarazada. En realidad, asegura, tuvo un embarazo muy fácil y disfrutó mucho con él, pero confiesa que no es de esas mujeres que adoran estar embarazadas. Además, añade que ama a su bebé y que echa de menos esa unión que sentía cuando daba pataditas, pero que no estaba preparada para el embarazo. Después del parto, Gilaria ha vuelto al gimnasio, donde practica sobre todo pilates, pero según aclara, no es solo por perder el peso que ganó durante su embarazo, sino por volver a la rutina que tenía antes. Por otro lado, la actriz reconoce que no es fácil la nueva vida de madre, aunque es muy feliz con ella. Además, cuenta con el apoyo de su madre y su hermana, que le ayudan con el bebé, y por supuesto, de su marido.